¡Olé! ¡Rinco, mola! ¡Que lo sabe! ¡Olé! ¡Se me van a la hija! ¡A la nación de mi vida! ¡A la gitarra! ¡A la gitarra! ¡A la gitarra! ¡Con tu forma de mirarme! ¡Va a ayudar! ¡Va a ayudar! ¡Con tu forma de mirarme! ¡A la gitarra! ¡A la gitarra! Tu mas engañao, guitarrita mas engañao Tu mas engañao, con tu cara mas engañao Tu mas engañao, guitarrita mas engañao Tu mas engañao, guitarrita mas engañao De noche borracho te partai No me he vuelto a decirte que lo cierto Porque soy gitano, como tu Y no conocemos del terreno No me lo tengas en cuenta, priguita mio Estoy muerto del alarde, ya repetido No me lo tengas de cuenta, frijito mío, por eso he venido a verte, pa' hablar contigo. No sé qué me pasa, pero cuando vengo, lo que te digo burro en los sociales no te dan los acuerdos. No sé qué me pasa, pero por favor... Sí, me gusta chillar, sí. ¿Chillando los siete?